Hola a todos, soy Juanete Beetle y hoy vamos a hablar de GIMP Voy a hacer varios vídeos de las utilidades y cómo funciona para trabajar bien con GIMP Para aquellos que no sepan que es GIMP, es un editor de imagen y de fotografía Que viene a ser el sustituto natural de Photoshop en Linux, es software libre y también gratuito Se encuentra en casi todos los repositorios de todas las distribuciones de Linux y es muy fácil de instalar Como siempre os dejaré debajo del vídeo el enlace al blog y aquí tenéis la instalación Son dos paquetes primordialmente, el GIMP y el GIMP-help-es que es el de ayuda Con esto ya podríamos correr GIMP perfectamente, pero también os he dejado 7 plugins más para instalar que potencia más GIMP Nos da más herramientas y demás Bien, una vez instalado nos vamos a aplicaciones, gráficos, editor de imágenes GIMP Este vídeo en particular lo voy a dedicar a la selección de herramientas de selección Que es lo básico Bien, vamos a explicarnos primero las cajas, son tres cajas como podéis ver La de la izquierda que son las cajas de herramientas, aquí esto es muy simple Seleccionando cualquier herramienta, aquí abajo nos sale su configuración y todo lo que podemos hacer con ella En el centro tenemos el lienzo que es donde nos saldrá la imagen con todo el menú de todas las herramientas y demás Filtros, vídeos, ventanas, etc. Y después tenemos a la derecha la caja de capas, canales y rutas Como veis aquí hay una pestaña, la primera es la de las capas, luego los canales, la ruta y la historia de deshacer Y abajo tenemos los pinceles, los patrones y los degradados Vamos a crear un lienzo nuevo, desde archivo, nuevo, un lienzo en blanco Por defecto no sale este tamaño, aquí podemos elegir dentro de una plantilla, varios Vamos a aceptar Y vamos a empezar con la herramienta de selección rectangular, que es la primera que hay a la izquierda Esto es muy sencillo Botón izquierdo del ratón, arrastramos y soltamos hasta donde necesitemos Luego lo podemos modificar desde cualquier esquina, las cuatro valen O desde los lados, también valen los cuatro Bien, una vez que lo tenemos, lo vamos a rellenar de color, por ejemplo Pulsamos en el herramienta de la cubeta Y aquí elegimos un color Por ejemplo, vamos a darle un moradillo Vamos a aceptar Y pulsamos dentro de la selección Ya la tenemos seleccionada Ahora vamos a utilizar la herramienta de selección elíptica Pulsamos sobre ella Y nos colocamos donde querramos Botón izquierdo del ratón Y empezamos a arrastrar y soltamos hasta donde querramos llegar También se puede mover desde las esquinas y desde los laterales Como el rectángulo Bien, lo vamos a rellenar de color también Bueno, primero enseñaros a anclar Como veis, está la fila de hormiguitas esta de aquí A todo alrededor Y no podemos seguir si no lo anclamos Primero Para anclarlo seleccionamos cualquier Bueno, primero voy a enseñaros Como pintar el trazo en sí Lo que es el trazo de la circunferencia De la elipse Nos colocamos sobre la línea Hacemos clic izquierdo Editar Y trazar selección Aquí la anchura de la línea la modificamos Vamos a ponerle una finita La dos El color En este caso voy a dejar un color sólido Podemos poner también un patrón De todos estos que hay aquí También lo podemos rellenar Como querramos Vamos a dejar el color sólido Y lo voy a poner de color naranja Lo voy a aceptar Para el color Darle aquí Y seleccionamos aquí el color Como veis tenemos dos capas La del frente y la del fondo Esto luego ya lo veremos En este caso no nos va a hacer falta Pero en otras situaciones Como el tipo de letra Cuando hagamos letra Y cuando hagamos otras cosillas Si nos hará falta En este caso no ¿Vale? Bueno una vez que ya Bueno aquí también tenemos Estilo de línea Que podemos elegir Porque el tipo de línea Y cuando la hayamos seleccionado Como lo querramos Pulsamos trazo Y se nos ve ya La línea naranja Pero sigue las hormiguitas Hay que Anclar la selección Para ello seleccionamos otra vez La herramienta de selección rectangular Y ya se queda Pinchamos en el lienzo Y ya se queda anclada Cuando desaparece la fila de hormiguitas Es que está anclada Ya podemos seguir Bien ahora La herramienta de selección libre Que es el lazo Como Que la llamamos comúnmente ¿No? Pulsamos sobre ella Hacemos clic De izquierdo Del ratón Soltamos Movemos el ratón Y podemos ver Que llevamos la curva La línea recta Hacia donde querramos Volvemos a pulsar Soltamos Volvemos a pulsar Y así formamos El polícono que querramos Si quisiéramos Hacerlo curvo Simplemente dejamos pulsado El ratón izquierdo Y hacemos Y hacemos La curva ¿Vale? Soltamos Y unimos Para cerrar la selección Ahora deberíamos dar claro Otra vez la selección Deshago Porque este no quiero Trabajar con él Quiero trabajar con uno más complejo Para hacer el dibujo Que es La herramienta De rutas Que es esta de aquí Que tiene como una Especie de pluma La selecciono Y empiezo con el dibujo Hago clic Izquierdo Botón izquierdo Del ratón Suelto Voy hacia donde quiero Terminar la línea Pulso otra vez Botón izquierdo Suelto Sigo con donde quiero Que llegue la línea Pulso botón izquierdo Suelto Sigo Hasta donde quiero que llegue Y así vamos completando El dibujo Que querramos Bien En este caso ya está Una vez que está Hecho el dibujo Pinchamos las líneas rectas Para hacer las curvas Sobre Por el centro más o menos Pinchamos y arrastramos Como veis Podemos formar La circunferencia Que querramos Pero también podemos Modificarla incluso Más todavía Y es En los extremos Vemos que sale la fila de hormiguita Y termina en un cuadrito Si pinchamos en el cuadro Podemos mover La línea A nuestro antojo Pinchamos en el otro Y lo mismo Podemos hacer Miles de figuras Esto para recortar Especialmente Figuras complejas Es muy 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 bueno Es una herramienta Muy poderosa Bien Yo voy a dejar Voy a hacer el dibujo Rápido Si no me sale muy bien Perdonad Pero voy a ir rapidico ¿Vale? En Youtube Hay que ahorrar Una vez que ya he terminado Clic derecho Sobre una línea Editar Y trazar ruta Le subo a 4 El color se lo dejo en naranja Y le doy al trazo Ya tengo ese Ahora voy a hacer Lo que me falta El otro dibujo que me falta Ahí Pincho otra vez Clic izquierdo Suelto Clic izquierdo Suelto Suelto Clic izquierdo Suelto Clic izquierdo Suelto Ahí Clic izquierdo Editar Trazar ruta El naranja Sigue ahí El cuadro también Trazo la ruta Y ahora Voy a llenar La cubeta Con el color naranja Acepto Y relleno La figura que quiero Lo he hecho rápido Para que veáis Pero más o menos Sería así Haciéndolo más fino Y demás Bueno pues Esto es todo Con las herramientas Luego ya veremos Más el resto De herramientas Vale Bueno hasta otra De verdad Ya Entonces Ya 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 T‑etro